¿Qué es la información de las organizaciones internacionales y los gobiernos? Las organizaciones internacionales y los gobiernos han tomado decisiones, además creo que pronto y de forma rápida y eficaz. Quizás hay que tener en cuenta que la información no era muy confiable muchas veces, el escenario cambiaba con una rapidez pavorosa y quizás eso supuso que algunas decisiones que tomaban a los pocos días se eran insuficientes o estaban incluso equivocadas. Creo que eso es el contexto general y en cuanto a la pertinencia de las decisiones tomadas, creo que ha sido en general pertinente, pero sí que con un problema común y es la gestión de la información que ha sido muy incompleta, muy parcial e incluso en ocasiones contradictoria. La peor parte del juicio sería en la información y la gestión de la información y la coordinación y la mejor parte es la toma de reacciones rápidamente por parte de los gobiernos y organizaciones internacionales como es el caso de la nuestra, como es el caso de la OEI.